¿Qué pasa si la población de Taguarembú escuchó a la prensa? Las pesquisas se venía registrando un porcentaje alto de glicemia. Hoy no, hoy la glicemia está bastante normal y lo que hemos pesquisado bastante de personas con presión arterial alta. También el promedio de edad se nos ha dado de personas mayores, bastante afluencia de adultos mayores. Entonces ahí, claro, la hipertensión ya es una cosa más normal a la edad, pero todos nos dicen que están atendidos, que están medicados, pero muchas personas cometen el error de venir sin tomar el medicamento, porque como vienen a controlarse no toman el medicamento. Y tienen que tomarlo, porque si es de todos los días, normalmente tienen que hacerlo. Es un detalle importante el que acabas de decir, que hay muchas personas con glicemia. Es lo que han detectado y seguramente es el objetivo que están cumpliendo con estas instancias. Claro, exactamente, porque lo que nosotros siempre decimos y nos dicen los médicos, la diabetes es una enfermedad silenciosa. No te duele, no sentís nada, los síntomas, si no los conoces, los dejas pasar por alto y después las consecuencias son las graves. Problemas visuales, problemas renales, llegar hasta el punto de amputamientos de miembro. Entonces digo, hay que tratar de detectarla para poder controlarla y convivir con ella. Y hemos observado en esta jornada que llega gente de todas las edades. De todas las edades. Y ahora nomás una chiquilina, no sé, pero creo que tiene 20 años, estaba con la glicemia en 0,6. Entonces también acá el centro de barrio, la comisión, nos trajo café, frutas, agua, cosa de que en este caso cortar ese ayuno que a veces es muy prolongado es lo que lo lleva a esos valores. Y destacar el trabajo de todos ustedes, desde temprano seguramente coordinando todas las actividades y además con la gente del centro de barrio. La gente del centro de barrio, la gente del servicio social de la intendencia y todo el equipo nuestro que no es trabajo de un día. Esto tenés que organizarlo, tenés que la impresión de las planiches, imprimir, buscar materiales para entregarle a la población, para que vayan también conociendo más cosas de este tipo de enfermedades silenciosas. ¿Y próximamente dónde estarán, Norma? 9 de julio en el barrio San Gabriel y 20 de julio centro del barrio número 4. De cambio de tema, ahora para el Día del Abuelo, ¿están planificando alguna actividad? Sí, por supuesto, como siempre, visitar a los abuelos del San Vicente de Pol y los abuelos del Hogar de Tambores. Llevarles un regalo, como siempre, y bueno, alguna merienda, algo para compartir con ellos. Ahí está. Bien, ¿y alguna otra actividad que quieras destacar, que creas relevante para los próximos días? Bueno, seguimos trabajando con la Escuela de Tránsito. Este año tenemos, como siempre, el apoyo de la Intendencia y se nos sumó el Banco de Seguro con los técnicos prevencionistas. Y estamos trabajando en los liceos, en UTU y en los colegios, apuntando a los chicos con un poquito de más edad. Viste que ya en el liceo empiezan a moverse solos, la bicicleta, la moto, ya muchos manejan autos. Entonces, también ir un poquito más a ese público que estaba moviéndose ya en las calles. Y bueno, es otra pandemia, los accidentes de tránsito. Entonces, tratar de informar un poquito más la reglamentación y los cuidados que tenemos que tener, las precauciones. Norma, y para cerrar, días pasados se efectuó una gran actividad en el marco del mes del libro. En el mes del libro hicimos una suelta de libros en la Avenida Oribe, en el Boulevard, aprovechando esos bancos tan lindos que tenemos. Salimos el sábado de tarde a dejar libros ahí y ahora tenemos hoy, justamente a las 11, en el Jardín 132, otro grupo de compañeros va a ir a leer cuentos a los chiquitos. Y tenemos pendiente desde la semana pasada lectura en la Escuela 11, pero dado a los temas que muchos compañeros estaban con gripe, se tuvo que suspender. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!